Un bólido esloveno eléctrico de hasta 2.500 caballos de potencia. La marca Tuchek propone el hiperdeportivo ION, que puede ser híbrido o eléctrico y que tendrá cifras exorbitantes de potencia y un estilo italiano. Los hiperdeportivos ya no son exclusivos de las marcas de renombre. Una propuesta desde Eslovenia pone en el radar un bólido de tipo ecológico denominado ION, que tiene un estilo italiano y cuyo principal argumento será una cifra de potencia casi demencial. La firma eslovena Tuchek fabricará el ION, que es un deportivo que puede ser híbrido enchufable o eléctrico y que tendría 1.930 caballos en la primera variante PHB y hasta 2.500 caballos en la segunda de cero emisiones. Esta firma le pertenece a un ex piloto de carreras llamado Aloha Tuchek y la filosofía de la empresa es crear vehículos de alto rendimiento a la medida de sus compradores, es decir, con una personalización total que no permitirá que haya dos ION iguales. El Tuchek ION tiene dos variantes, puede ser híbrido o eléctrico. En su formato híbrido enchufable se llama ION-H, cuenta con un motor V8 con ultraeléctrico que le da una potencia combinada de 1.930 caballos, pero una impresionante relación peso-potencia que lo deja como el más rápido de las dos variantes, pues pesa apenas 1.480 kilos y esto lo deja con una relación de 1.3 kilos por caballo. En su dirección eléctrica denominada Tuchek ION-E, cuenta con 2.500 caballos de potencia y su peso es de 1.600 kilos, por lo que queda con una relación de peso-potencia un poco más alta, de 1.7 kilos por caballo.